Bueno, esta es la nota con la que amanecimos el día de hoy, pero en el tiempo real que nos presiona bastante en un viernes donde se acumulan las noticias. Ahorita ya estamos en el portal con el tema del Parque Metropolitano, del que también le traeremos información. Pero ayer jueves los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad, se esperaba que así fuera una solicitud del gobernador Miguel Márquez Márquez para que se practique una auditoría integral al proceso de compra de terrenos para Toyota, terrenos que van a ser regalados, eso es lo importante, pagados con dinero público y regalados a la empresa japonesa. Esto después de investigaciones periodísticas. Hay que decir que no es una iniciativa que surja ni del gobierno del Estado ni de los diputados, sino que fue tras un escándalo mediático. La auditoría la deberá realizar la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Esto y otros detalles los tenemos con mi compañera Carmen Martínez, quien es la responsable de esta investigación desde su inicio y que le ha seguido la pista a todos estos hechos y consecuencias y secuencias y secuelas del tema. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana Ordo? Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos sintonican. Y pues sí, ayer ya por unanimidad se aprobó que se realice la auditoría en el Congreso local y estuvo presente mi compañera Carmen Pizano. Pero bueno, alrededor de esta auditoría, como ya hemos estado platicando, hay muchos otros factores que van aportando a este tema de las posibles o presuntas irregularidades en el caso de Toyota. Empezando, bueno, pues porque hay dos hechos que llaman la atención. Como ya lo había adelantado el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, y también ayer lo comentó la coordinadora del Grupo del Verde, Beatriz Menrique, pues esta auditoría que está ya empezando, que empezará la Auditoría Superior del Estado, no va a aportar datos sobre posibles filtraciones. Es decir, a lo mejor mostrará alguna irregularidad en los pagos, pero no va a alcanzar este tema que es tan importante saber cómo fue que los accionistas de esta empresa... Una sola empresa, ¿verdad? Ajá, de los accionistas de esta sola empresa que además se creó con muy poco tiempo de antelación antes de iniciar la compra y que tiene posibles vínculos con empresas que están aquí en Guanajuato y que han sido favorecidas de alguna manera por el gobierno estatal, ¿cómo es que ellos tuvieron información privilegiada para empezar a comprar estos terrenos? Bueno, Carmen, ayer se conoció un informe preliminar de la Secretaría de Desarrollo Económico basado en ese famoso artículo 4 del decreto, del cual se aprueba la entrega de terrenos a Toyota, donde se confirma lo que habíamos venido investigando. Tu investigación publicada el lunes pasado, las investigaciones de portales como Animal Político, de que hay un gran intermediario. ¿Hay compras a muchos propietarios en lo particular y una sola empresa que acapara 250 hectáreas, 260 aproximadamente? Sí, son 260 hectáreas que el gobierno del estado compró de manera directa a la empresa House. Esto, pues, más o menos es como la tercera parte de la totalidad que se van a estar adquiriendo, porque son 607 hectáreas las que va a requerir esta empresa japonesa para instalarse. Pero además de estas 260 hectáreas, 259.99, 260 hectáreas que se compraron de manera directa a House, hay otras que están expropiadas. Nosotros lo sabemos porque conocemos un decreto del 22 de enero, pero en el informe que se entregó a los diputados no se especifica cuántas hectáreas. Se especifican los 25 lotes expropiados, pero no se especifica a quién se le expropiaron. Esto puede ser que se expropien a algún particular o que se expropien a House. Hay que puntualizar que el mecanismo o la herramienta de la expropiación no tiene este significado que podemos pensar cualquiera, que el estado se hace de un bien pagando por él un precio bajo. En realidad es una forma disfrazada de compra. Es usar un instrumento legal que de entrada elimina cualquier posible litigio que existe en torno a un predio y deja al estado libre de cualquier responsabilidad, pero se hace a título de un pago, a título oneroso. El particular recibe un pago como si se estuviera comprando. Sí, una indemnización. Exactamente, que es equivalente al precio. Exacto. Entonces, algunas de estas expropiaciones pueden ser compras, en dicha de otra manera, y pudiese aumentar la superficie que hasta hoy sabemos intermedio la empresa House. Compró barata a ejidatarios o a pequeños propietarios y le vendió con una utilidad importante al gobierno del estado. Lo importante, bueno, lo que me llama la atención a mí, en lo particular en este informe que entregó la Secretaría de Desarrollo Económico, es que no se especifica a quién. O sea, hay muchos huecos en este informe, es un informe muy escueto, un informe apenas detallando los tres procesos distintos en los que se están adquiriendo los terrenos, que son las 260 hectáreas de compras directas en 26 predios que adquirió previamente House, 25 predios que se estarán expropiando, no dice a quién, solamente dice consultar el decreto de tal fecha, ni siquiera da una fecha exacta en el periódico oficial. Entonces, es muy difícil de consultar a quién se le está comprando estos predios y además especifica que hay 180 hectáreas que está expropiando la sedato en esta instancia. Ya no son 132, son 180. Son 180, en realidad. Ya ha habido cifras que se han conocido y luego se corrijan. Bueno, y hoy habló sobre esto Guillermo Romero Pacheco. Hoy Guillermo Romero Pacheco, lo preguntamos, estuvo en un evento aquí hace unas horas en el municipio, aprovechamos para preguntarle por qué este informe tan incompleto y si se le estarían dando a los diputados el informe preciso de cuánto se estuvo pagando por cada uno de estos predios, que también es importante conocer. Además de cuántas, en cuántas hectáreas intervino House, pues a cuánto ascendió la ganancia para esta empresa. Y se aportó pues muy raro a lo que... El secretario de Desarrollo Económico, normalmente de talante muy amable y muy gentil. Normalmente es muy amable, normalmente atiende con mucha paciencia, hoy no tanto y lo vimos un poco desesperado, un poco molesto, se sentía incómodo, era evidente la incomodidad con las preguntas y con el tema y pues escudó en el hecho de decir, ya inició una auditoría, entonces la información que podemos dar no es tan extensa, la que pueden dar a los medios. Dijo, la información que podemos dar a los medios no es tan extensa porque ya hay un proceso de auditoría. Además, señaló que, bueno, no van a estar dando de manera precisa a los diputados el costo de cada uno de los predios. Dijo que si ellos quieren conocer más... O sea, él ya define lo que van a darle o no darle a los diputados. Sí, porque... ¿Qué caso tiene esta auditoría donde no se puede preguntar y solamente hay que limitarse a lo que quieran informar los investigados? Porque además dijo que el decreto no se especifica, o sea, el decreto no especifica la fecha ni de qué manera se va a informar. Entonces, él dijo que esa es la primera información que van a dar, que a lo mejor, a lo mejor, cuando se termine con la compra de las 607 hectáreas podrán estar dando otro informe, pero por lo pronto es lo que hay, y prácticamente fue lo que dijo. Bueno, así están las cosas, lo cual únicamente nos hace prever que el tema se mantenga en el ánimo de la opinión pública, en el ánimo de los medios, en el ánimo de los actores políticos, pues más tiempo. O sea, el intento de dar un carpetazo al escándalo mediático, digamos, mediante la solicitud de una auditoría, parece que no se va a lograr porque ya se empieza a saber que esta auditoría no va a servir para mucho. Hoy lo prevén incluso varios de los diputados. Así es, lo prevén varios de los diputados, y bueno, a mí me llamó, bueno, y fue insistente con Guillermo Romero Pacheco al señalarle el asunto de los precios, y si te parece vamos a ver exactamente qué dijo y cómo lo dijo. No pierdan de vista que la empresa anunció su instalación aquí el 15, o en abril del año pasado, el 2015. No antes ni después. Lo que hay antes son especulaciones. Una empresa se viene hasta que formalmente lo anuncia y lo ratifica. ¿Descarta entonces fuga de información de parte de alguien de las que interesa? Ya no puedo yo contestar ninguna otra pregunta de esto, sino simplemente decirles cómo está el informe, en qué consiste. El informe está claro, consiste, insisto, en el informe de lo que parcialmente se lleva adquirido, y ahí dice, insisto, que la persona interesada puede ir al registro público de la propiedad con lo que viene ahí y checar mayor información. Es una información pública por naturaleza. Bueno, pues, tanto nosotros como los diputados tendremos que regresar al registro público de la propiedad de Paseo el Grande, que va a haber notablemente incrementado sus ingresos por derechos, porque cada consulta tiene un costo. Me llama la atención, dice Guillermo Romero, lo que hay antes son especulaciones. Así es. Precisamente lo que no define es que muchas de esas especulaciones fueron inmobiliarias. Y lo que hay que resolver es por qué hay especulaciones y por qué no tendría que haber especulaciones. Cuando Toyota anuncia que se viene a Guanajuato, perdón, Carmen, y anuncia exactamente a dónde, hay un largo proceso de negociación atrás. Claro, ya. De meses y de años. Muchos de los predios ya estaban comprados, ¿no? No mucho antes, no, 2014. Digamos, un semestre antes. Más o menos como ocho meses antes fue cuando empezó toda la operación y algunas compras incluso se desahogaron después de este anuncio. Entonces, sí hay asuntos ahí que no parecen nada transparentes. Y la visionaria empresa House ISGF, de dos funcionarios, exfuncionarios de la Reforma Agraria, vinculados al Partido de Acción Nacional y además teniendo como socios accionistas a la constructora Garza Ponce de Monterrey o de Nuevo León y a un oscuro personaje, Víctor Lizárrega, al parecer empleado de la empresa Losram, otra inmobiliaria situada, bueno, de la Ciudad de México, pero con inversiones en San Luis de la Paz, en Guanajuato. Bueno, pues se constituyeron precisamente unos meses antes de esto, en 2014, para hacer este gran negocio. Un gran negocio que a través de esta auditoría que ya se va a iniciar, pues no es muy posible aclararlo de una manera integral, tal como lo han pedido los diputados. Obviamente quienes han hecho los pronunciamientos más fuertes son los diputados del Partido Verde, incluso también los diputados del PRD. Ayer el PRD. Ayer, ayer el PRD. El PRI se ha visto como... Medio fuera de foco, desencanchado. Muy al margen, incluso... Bueno, ayer sube Santiago García, pero muy desinformado, pide cosas que ya se han pedido una semana antes, que ya estaban incluso contestadas, como este informe. Tenemos lo de Betty Manrique. Tenemos lo de Betty Manrique, que bueno, viene a confirmar lo que ya nos comentaba el otro día, diputada Héctor Javier Ramírez Barba, donde ella dice pues que no va a poder salir a la luz estos presuntos nexos o fuga de información de parte de algún funcionario estatal. Vamos a ver. Alguien tendría que contar con la evidencia indubitable de que un funcionario generó información privilegiada a la empresa para que supieran dónde y cuándo comprar y a qué precio comprar para luego poder acceder a la negociación con el gobierno del Estado. Entonces, yo creo que ninguna auditoría está de más. Pero también me parece que en un acto de honestidad debemos decir que de esas auditorías dudo mucho que encontremos quién filtró la información, quién les dijo exactamente en dónde estaba el polígono, quién los acercó, quién les abrió la puerta para convertirse en ejidatarios, quién les marcó los plazos y los tiempos para poder convertirse en propietarios de tantas hectáreas y acaparar tantas hectáreas. Eso no va a salir en la auditoría. Perfeccionar el decreto y para que el Ejecutivo sepa con qué periodicidad queremos en el Poder Legislativo que venga a informarnos porque el proceso no ha concluido y debe informarnos inclusive de procesos que no son suyos. Es decir, sabemos que CEDATU tiene procesos todavía, pero el Ejecutivo está en permanente contacto con ellos y tiene que informarnos CEDATU ha hecho o CEDATU no ha hecho, CEDATU ha entregado o CEDATU no ha entregado. Entonces me parece que el exhorto es una buena herramienta que en ánimo de avanzar en el tema de la transparencia podría ayudarnos a marcarle plazos y momentos al Ejecutivo para que venga a informarnos. Bien, esto fue ayer en el marco de la sesión del Congreso donde el PRD cambió un tono de discurso que era más bien, no sé, complaciente hacia el gobierno de Miguel Márquez Márquez, ¿no? Sí, ahora el diputado Gerardo Silva ayer hizo un posicionamiento para solicitar que se revierta este proceso de compra, es decir, que se anulen todas las propiedades que ya ha comprado de manera directa o expropiado el gobierno del Estado, pues para garantizar que entonces haya transparencia, es decir, que se deshaga lo ya. Pide un proceso penal. Un proceso penal incluso. Dice que debería iniciar el propio Estado, ¿lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. ¿Lo tenemos? ¿Gerardo Silva? Fue ayer en la Cámara de Diputados. Si no lo tenemos, pues pasamos a otra cosa. Bueno. ¿No? Bueno, parece que no tenemos esa participación, que fue importante, habría que rescatarla. Bueno, Carmen, pues vamos a esperar qué ocurre con esta auditoría, vamos a ver qué pasa en el Congreso, qué ritmo se dan, sobre todo, ¿no? Porque si se la llevan tranquila, pues vamos a llegar al 2020. Sí, a ver qué sale primero, si ya… El veto de la información. La información pública o la investigación que haga la Auditoría Superior del Estado. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, Arnoldo. Vamos a continuar con el resto del programa.